Gente, no, 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 no me van a creer lo que estoy viendo de frente hermano Miren lo que tengo, miren esto ¿Es el loquillo? ¿Es el loquillo cierto hermano? ¿O nada que ver? ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Dónde está esa mierda! ¡Vamos a ver esa hueá! ¡Qué chucha hermano! ¡Qué mierda es esto hueón! Vamos a reaccionar a lo mejor de Rastacuando, humor improvisado, el loquillo Bien ganado tiene el nombre Allí en la cafetería, estábamos ahí tomándonos algo mientras nos hacían pasar padre No, pero ¿de qué país viene? ¿De qué lugar del mundo viene? De Colombia ¿Ah, sí? Bendito amor padre, con este señor Se llama Rastacuando, un aplauso fuerte para él A ver que nos presente su arte señores y señores Gracias, gracias ¿Rastacuando? Oye, pero es que mira, sí sabía que era Rastacuando, loquillo Pero nunca había visto nada, pues bueno Entonces igual es como que uno sabe, por ejemplo, de Franco Escamilla era diferente Porque de Franco Escamilla sí había visto stand-up de él, había visto show Había visto Rose, había visto una pila de información de él Pero de este loco solo sabía que era humorista Que era muy chistoso, que era muy conocido Pero no había visto nada, entonces eso mi gente, vamos No, felices de esta oportunidad J, estar aquí en Very Good Morning Compartiendo un poco con toda la gente, los habitantes de la tierra en Colombia Con mensajes de paz y amor, diciéndole a la gente que no hay nada más rico que la esperanza Que la esperanza gómez, no mentira, feliz, feliz de estar aquí No puede ser Esperanza, de paz y amor, diciéndole a la gente que no hay nada más rico que la esperanza Que la esperanza gómez, no mentira, feliz, feliz de estar aquí Feliz de estar aquí con un poco de mensajes Nosotros cantamos reggae, pero exploramos también otro género musicales Nos gusta la cumbia, nos gusta el pasillo, pero lo que más nos gusta es el porro Porque son músicas colombianas bellas Son mensajes, venimos promocionando nuestro nuevo sencillo No sin antes decirme No, 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 no me van a creer lo que estoy viendo de frente hermano Miren lo que tengo, miren esta Milena, Adriana, hermosas, princesas ¿Cómo se llama la presentadora con la que empezó esto? Janet Superman, ¿cómo se llama? No, Balman Balman Pero mire cómo hemos mejorado el material, divinas Un beso para ellas, diosas encarnadas Diosa encarnada es como una uña encarnada Pero no una uña, sino una diosa que se hace mujer Y todas esas cosas La canción que vengo promocionando hoy se llama Tú o yo Tú o yo Tú o yo Y dice Espérense, espérense, espérense Está cansadito mi pana y ha trabajado mucho Y ahora sí A ver A ver Un pedacito dice Jota Mario, tu o yo Jota, tu o yo, tu o yo Adrianita, tu o yo Milenita, tu o yo Paula, tu o yo, tu o yo Jorge, qué belleza, tu o yo Este amor, tu o yo Sí Es grande como tu o yo Se expande como tu o yo Se dilata como tu o yo Ya, ahí le metió Porque el amor es grande El amor se dilata, princesa El amor se dilata Cuando dos personas se aman Venimos dándole mensajes de positivismo a la gente Jota En la vida hay que actuar bien para que no vaya Bien Al que actúa mal le va Mal A la única persona que yo he visto que actuando mal Le ha ido bien Esa Jader Villa el primer Ay, ya, no te crees Con Instagram, novela Pero ese es un caso aparte Esa es otra situación Mensajes de paz, de positivismo Toyo, le gustó, te gustó, Toyo ¿Te gustó, Toyo? ¿Te gustó, Toyo? Toyo Toyo Mira como mueves Toyo Mira como ensayungueas Toyo 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 Mensajes de paz A veces me conecto con la madre naturaleza Jota Mucho Y empiezo El rival sobre todo es tierno, hermano, es tierno Un humor así, puta, hermano, sanito Reflexionar sobre la vida Jota Preguntas que no tiene respuesta Jota Como si el perro es el mejor amigo del hombre ¿Por qué la perra es la peor enemiga de la mujer? ¿De qué color se pone un pitufo si uno lo ahorca Jota? Morados Son cosas del universo extrañas Cuando los viejitos hablan por celular ¿Por qué hablan duro? Si los que no escuchan son ellos Son cosas, misterios de la vida Jota Misterios de la vida Porque cuando uno paga el domicilio El domiciliario Se hace el pendejo buscando las vueltas Para que uno le tenga que decir No, mi hijo, es así, es así Son misterios de la vida Misterios Yo canto para que la gente viva feliz, viva mejor Mis letras son como las pruebas de embarazo de Dios Medidas, positivas todas Para que la gente tenga un mejor vivir, ¿cierto? Como estos dos consejos que tengo para ustedes En Brick Good Morning Dice Cuando sientas que todo a tu alrededor se nuble Corre a bajar la ropa que va a llover Come y traga lo que quieras Que vida solo hay una Pero tallas hay muchas Así que a comer Son consejos para la vida Jota Son preguntas y respuestas Tengo una canción que tengo para todos ustedes Si usted me puede responder una de estas preguntas Usted es un sabio Pero le garantizo que no hay respuesta Esta canción se llama ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Preguntas sin respuesta, Jota A ver ¿Por qué lavamos las toallas? Si se supone que estamos Limpios y recién bañados Cada vez que las usamos ¿Por qué si el mundo es redondo Todos le llaman planeta? ¿Acaso si fuera plano Le dirían redondeta? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Hay una pregunta que hace que a mí nada me concuerde ¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? Cuando en un control Las pilas ya no cumplen sus funciones ¿Por qué rayos apretamos con más fuerza los botones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? A ver Cuando un niño está naciendo Se ve salir la cabeza Luego salen los bracitos Y a salir el tronco empieza Luego le salen las piernas Y finalmente los pies Y cuando todo ha salido ¿Quién vuelve a armarlo otra vez? Yo no sé ¿Todo eso lo traía preparado? No, es improvisación para la... ¿Usted sabe improvisar? Es un... ¿Pablita, una palabra? Vámonos con androide, en honor a yo soy Frankie Androide Va, reggae A ver, recibe esta paz ¿Por qué? Tengo listo mi cerebro Tengo listos mis deltoides Para improvisar sobre la palabra androide No te preocupes, no me estreso Yo sigo así, tranqui Listo para ver el estreno del arrobo Frankie Así que tira lo que estamos listos para verlo Vamos a disfrutarlo Tenemos que hacerlo Y si tienes otra palabra Entonces que no te enojes ¿Qué tal si ahora la palabra la tira el señor? Jorge Una palabra, Jorge Yo soy Una palabra, yo soy Yo soy es una palabra A partir de diciembre O de diciembre O de diciembre O de diciembre O de diciembre Vamos a hacerlo improvisando hoy A mí me gusta ese término de Yo soy Porque yo Soy el único Que cambia mi destino Yo soy El único Que me labro mi camino Yo soy El único Que me lleno de alegría Yo soy Rastafarian Muy buenos días Loquillo Loquillo En su esquina Hoy Es muy bueno Es realmente espectacular Maravilloso Gracias Padre Hasta cuando Ay, aquí mismo En el mismo programa Loco Te ves muy bien Muy buenos días Muy buenos días Con mi banda De positivismo Gracias para ellos Conectados siempre 6.1 millones de personas ¿Dónde están los que cuentan? Gracias a toda esa gente de Jota Aunque no Tú eres súper famoso ya Juan, que escucha La amarga Jota Que critica y destruye Jota Gente que nos insultaba también Jota Sabiendo que nuestro arte es amor A esas personas que nos insultaron Solo les puedo decir una cosa Métanse esto en la cabeza Los amo Solo amor No a la violencia No a la violencia Ahora estamos pasando por temas álgidos Polémicos Como los toros La gente pelea Que si está a favor Que si está en contra de los toros Solo puedo decir algo padre ¿Qué? Dejen en paz a los animalitos Que al fin y al cabo Ellos pagaron su boleta Para ver la corrida No le gustó No le gustó No, no, yo callao No te digo nada Yo gracias a él Yo no hubiera ¿Por qué? Porque eran empezado a ofrecerme Que oreja Que rabo Y yo queriendo un cachito No, no, pero felices de estar acá Esta semana salía a respirar un poco de aire puro en mi ciudad Iba en la bicicleta Porque yo no ando en carro Yo bicicleta Jota Respetar el medio ambiente Y el medio oriente Y el medio oriente Y yo así en la bicicleta Y yo Y un policía De esos que juzgan por las apariencias Me detuvo Y me dijo ¡Hey, papeles! Y yo ya me los gasté todos Entonces me dijo Ah, muy chistosito de enfermedad venérea Él no me dijo esas palabras Me dijo otra más fea ¿Ah, sí? Pero no la voy a mencionar Con el reo, ¿no? Resquizó y toda esa vuelta Pero no me encontró nada Se dio cuenta que soy un ser de luz ¿De luz? Jota Mario es un ser de luz Un ser de luz ¿Qué? Una persona llena de linda energía ¿Y sabes qué, Jota? Nos pusimos a hablar de la vida Ah, muy bien Él se tomó un tinto Yo me tomé un té de hierbas Y nos pusimos a reflexionar, Jota Este es como el cebolla de chile, yo creo, ¿no? Tenemos cuenta Que el tráfico en las ciudades del mundo Cada vez está más difícil, Jota Y todo el mundo cree que la solución es pitar, Jota Ya no se escucha el canto de los pajaritos Ya no se oye el susurrar de las nubes, Jota Todo el mundo es pitando, Jota Ah, qué pereza Por eso con Rasta cuando compuse esta canción Compuso Que se llama Ya no pites más, por favor Porque el pito es contaminación auditiva Y lastima mis oídos Así se llama Ahí está Y dice así Ah, love you Todos con afán de llegar a su destino Sin saber que hay otros carros en el camino Y cuando ven que el tráfico se pone infinito Creen que la solución es colgarse del pito Y pipí, 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 pipí Todo el mundo en las calles es feliz con el pipí Pipí, 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 pipí Los señores con el pito y las viejas con el pipí Yo no sé por qué la gente cree que el pipí, pipí, pipí Lo soluciona todo pues vive en pipí, pipí Todo el mundo con su pipí, 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 pipí Margarita en el carro también usa su pipí, pipí, pipí Adriana le gusta el pipí, pipí, pipí En el carro siempre usa su pipí En cambio Jota Mario que es experimentado aquí Él si conserva la calma ya no utiliza el pipí, pipí, pipí Ya no, pero que ordinaria Pipí, 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 pipí Pipí para avanzar Eso, muy bien, bueno No, 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 siga, siga, siga Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Cómo estáis J.P. Cobreti? Mis canciones son de filosofía Jota También tengo canciones de sentimientos originales Estoy pasando por una pena amorosa Jota Acabo de romper con mi novia Ella se llamaba, se llama Lucifer Nanda Yo de cariño le digo Lucifer La tuve que dejar por diablo Era muy necia Jota, muy necia Ay, qué pena Y la extraño porque cuando ella cumplía años Yo le llevaba la torta Soplábamos juntos La torta le hace Y me traicionó Jota y la tuve que dejar Ella tenía unos, este ojo es ella Jota Este ojo madre Divino este ojo No, el otro sí se la pasaba todo el día mirando a ese Porque ese era muy bono Y la dejé Jota y compuse esa canción Chiste, chiste culiado hermano Tengo un nudo en la garganta que no me deja cantar A ver, comienza A ver Tengo un nudo en la garganta que no me deja cantar Jota dice A ver Tengo un nudo en la garganta Está buenísimo este tema Que no me deja cantar Porque el nudo en la garganta Que no me deja cantar Que no me deja cantar Que yo tengo un nudo en la garganta Tengo un nudo en la garganta Que no me deja cantar Gua me encantó Rastacoalde Perdón que le he pongado tanta pausa Pero gua me encantó Improvisamos un poco Improvisemos Improvisemos ¿Qué tienes para mí? A ver, margarita una palabra Eh... Juzgado 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 La ley Yo lo he cantado Allá es donde están En el juzgado Entonces lo digo De una vez Que si amar es pecado Que me condenen Gua... Juzgado ¿Cómo la hay en cuenta? Muy bien Gracias Juzgado Una palabra Celular Celular Ok Me parece que no sirve para comunicar Pero nos quitó la linda manera de hablar Ya no nos vemos a los ojos para charlar Todo el mundo su cabeza suele clavar Lo vemos como zombies caminar Si quieren que hagan silencio Les tienen que cortar Los pulgares con los que ande a anotar Todas las palabras que quieren comunicar Llámame por el celular Que yo te voy a contestar Si me vas a necesitar Al celular me puedes llamar Y ya voy a rematar con alegría Celular injuzgado, vida mía La palabra que J. Mario les pedía Igual que las mezclas Que le haban listado Eso fue raza par Y el muy buen día Ahí está Señoras y señores ¡Aplausos! Que chucha, weón Y una pared Que weón tan talentoso, weón Que mierda, hermano Hermano Por favor, weón Yo toco los bongos brígios, weón Ah, no Qué talentoso, weón Uf, hermano ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!